Muy bueno, muy bueno, es la primera vez que, bueno, hace ocho días ya no pudimos llegar, pero esta vez algo alcanzamos a ver. Un espectáculo de la lucha libre. Muy bueno. ¿Qué les gustó más? Pues hasta ahorita nos faltan ver todavía muchos talentos que tienen ahorita aquí, pero hoy vamos poco a poco conociendo. Sí, la verdad es el espectáculo y las llaves y todo lo que se siente es demasiado chido. ¿Qué le pareció el evento? Súper bueno, siempre, siempre cumple las expectativas de todos los que venimos a ver. ¿Cuál fue tu lucha favorita? La de enero, la de enero estuvo súper bien, sobre todo al final. Muy bien, en verdad estaba muy bueno el evento, sí, este, fue muy variado, tu primera vez viniendo aquí, ¿verdad? A lo que es Riot y sí, fue muy bien entretenido, la verdad. Genial, ¿cuál fue tu lucha favorita? Ah, no, honestamente la de Kaiser, por tanto amenaza, sí estuvo muy buena. No, no, sorprendíos, la primera vez que venimos y nos sorprendíos del nivel, la verdad. A lo que es el nivel aquí en Costa Rica. Excelente. ¿Cuál fue su lucha favorita? Regulus Maximus, la Regulus. Bastante bueno, genial, entretenido y, no sé, muy bueno. ¿Qué lucha le gustó más? Me gustó el final, el main event, el saber es para todos. Me pareció increíble, eventazo, la verdad. Yo vi RWA. 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 Yo vi RWA.